¿Qué pasó chatos? Mi nombre es Daniel Ortega y sean bienvenidos a un nuevo video porque ustedes saben que yo los quiero mucho y me da mucho gusto tenerlos aquí en mi programa o con lo que sea que es esto. Mis queridos chatos, el día de hoy vamos a hablar sobre un fenómeno que ha arrasado el internet, que ha roto todas las fronteras, pero sobre todo ha hecho que todos, todos, pero absolutamente todos, pero todos nos vamos al tren del mame. Si no me creen, véanme aquí, estoy haciendo un video sobre el tema. Yo también me subí al tren del mame. De hecho, debo decirles que ningún partido político nos pagó por hablar del tema ni nada por el estilo, para que no vayan a pensar que estamos hablando bien o mal de alguien. Hablamos de este tema porque se volvió viral, pues porque obviamente a mí me gusta opinar y pues porque queríamos sacar un video, nada más por eso, no porque nadie nos lo haya pedido. Y si leyeron el título, obviamente ya saben de qué hablamos, hablamos del spot político que se volvió viral y nos ha tomado a todos por sorpresa. Así es, hablamos del Movimiento Naranja. Lo primero que tenemos que decir es que se trata de un spot que forma parte de una campaña política del partido político, valga la redundancia, Movimiento Ciudadano, y que no es la primera vez que existe. De hecho, es un cover de la canción que ya tenían desde hace tiempo. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Y obviamente no nos vamos a meter en temas políticos o electorales, pues porque en este video no es el caso, aunque saben que en algún momento lo va a hacer porque voy a hablar de lo que se me ocurre. Pero como en cada video que puedo, les voy a pedir que debido a que este año es electoral aquí en México, no vayan a terminar votando por un partido político tan solo porque tienen una buena rola. Oye viejo, ¿y tú por quién vas a votar en estas elecciones? Ay, que se me cae el cabello, mira cómo lo traigo maltratado de tan jodida que me traes aquí yo lave y lave y planche y planche. ¿Por quién vas a votar, cabrón? Pues no sé, vieja, fíjate que se me anda antojando votar por esos del Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, na, 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 na. Pues nomás porque traen buena canción, la neta está muy chida la canción, muy chida. Ay viejo, ¿pero cómo vas a votar por ellos nomás por una canción? Mejor, mejor vamos a votar por tú ya sabes quién. Estaríamos mejor con él si no es porque yo hubiera votado hace, hace seis años por un güey nomás por guapo. Muy chida canción, dije, buena canción, muy chida, buena canción. De hecho, si terminan votando nomás por la canción, sería tan tonto como votar porque un candidato es guapo. Bueno, no lo hagan nomás por eso, piensen bien en quién van a votar. Pero bueno, ustedes saben y es su pedo y yo no me puedo meter, yo nomás les voy a decir lo que yo pienso, lo que yo recomiendo y lo que, bueno, se me hace lo mejor. Pero la última palabra es de ustedes, queridos amigos. Y ya hablando del video, el Movimiento Naranja tiene ya más de 10 millones de reproducciones en YouTube. Ojalá yo algún día tenga un video con mínimo un millón. De hecho, por algo estoy haciendo este video, para jalar las visitas. Y además, en Facebook y Twitter se le han hecho miles de versiones y han creado miles y millones de infinidad de memes al respecto. Ya saben, México va haciendo memes sobre los temas relevantes. El niño que protagoniza el video y canta la canción se llama Yoawi López y ha sido víctima de las redes sociales. ¿Por qué digo que ha sido víctima de las redes sociales? Pues porque al pobre niño ya lo han matado y revivido mil veces. O le han sacado videos de cosas que no sabías de Yoawi. O le han sacado videos como La Verdad sobre Yoawi. O cosas por el estilo. Tan así que el niño lo sabe bien y hasta en una entrevista con Imagen Televisión lo reconoce. Vean lo que pasa. Yo le agradezco mucho a la gente por, por cómo se llaman, por todos los memes. Hasta dicen que estoy muerto y todavía sigo vivo. Aquí estoy. ¿Y esperas vivir muchos años, va, Yoawi? Sí, hasta llegar hasta papá, hasta abuelito. No es tan tierno. El niño nació en la Sierra de Jalisco y antes de ser cantante de Movimiento Naranja, Yoawi participó en la Academia Kids. Como lo podemos ver en los videos que no sabías, cosas que no sabías sobre Yoawi López, cantante de Movimiento Naranja. De hecho, este compita de 9 años, tan solo 9 años, está orgulloso de su cultura y siempre porta con orgullo, valga la redundancia otra vez, los atuendos característicos de su cultura, de aquella zona de donde él es originario, de su sec, tribu, no sé cómo llamarle, perdón, no quiero sonar racista, pero él está orgulloso de sus raíces. Y hasta ahí, pues todo muy chido. El video es viral, el partido se posiciona, la canción se toca, está en antros y todo el mundo la conoce. Pero no, no todo es bello. Debemos de tomar en cuenta que en sí, Yoawi es un niño que está siendo aprovechado o están aprovechándose de él por parte de un partido político para ganar seguidores y adeptos, nada más. No creo que al partido político le interese mucho la carrera de Yoawi, si no es que ya lo hubieran apoyado más. El niño, tan así que no les importa que el niño sigue saliendo a cantar en las calles de Zacatecas o en las calles de donde ande, a pedir lana y se para en los restaurantes a cantar. Si no es por la canción de Movimiento Naranja o por videos como este, nadie lo conoce. Digo, no creo ni opino que le deben arreglar la vida, pero sí mínimo le deben ayudar. Lo bueno es que el compita le da mucha alegría y se sentirá muy orgulloso en un futuro de tener las cámaras siempre, pero obviamente el partido político solo lo usó y ya ahí lo dejó. De hecho, AMLO, o bueno, más bien Morena, quiso demandar ante la FEPA de Movimiento Ciudadano por utilizar de manera populista, según ellos, a un niño para su campaña. ¿Qué digo? O sea, es AMLO, o sea, no mames, no puedes acusar de populista a otra persona siendo AMLO. No, no puedes. Pero la verdad, la verdad es que utilizaron a un niño para solamente hacer la canción, tener más seguidores y posicionarse ante la gente. Sí. ¿Está mal? Sí, también. ¿Va a pasar algo o le va a ir mejor al niño? Niño, definitivamente niño. Y eso, eso es lo malo. Este es un país en donde se utiliza a un niño para hacer un spot de un partido político y no va a pasar nada porque no lo van a ayudar. Miren, esperemos que mínimo le hayan dado una buena lana y el papá se sepa aprovechar de la lana y no se la gasten pendejadas. Nosotros seguiremos observando, mientras tanto, ustedes pueden seguir viendo también cómo va a crecer la canción o si ya se muere la canción. Esto es una pequeña opinión para decirles, bueno, pues lo que pienso del movimiento naranja. Ustedes díganme qué opinan. ¿Les gusta la canción? ¿Les caga la canción? Miren, a mí en lo personal me sorprende que solo que una canción nos pueda llegar a tanto, se pueda llegar a viralizar tanto y cómo es que nos subimos tan rápido al tren del mame. ¡Ey, vato! Muchas gracias por llegar hasta el final del video. O morra si eres morra. Te agradezco mucho que veas mi video. Te invito a que te suscribas. Suscribas, si te gusta el video, suscríbete. Compártelo en tus redes sociales para que cada vez seamos más. Sígueme en las mías que aparecen aquí abajo en la descripción y todo lo que tú gustes y mandes. Si haces esto y sigues viendo mis videos, en el siguiente video te lo voy a agradecer. Muchas gracias.